No, no se le pegó El veo Por aquí, Kenny, por aquí ven Ah, hola 30 centímetros 30, coño, veo Préñame ¿Qué? 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 Oye, metí un cuidado, que aquí delante hay unos perros que te dan en la mamacita Un perro, huevo Estos perros son panes, hay más calafines Mira ese mamá huevo No corres por ningún lado, joda Yo los ayuno temer, que soy un huevo Habían aquí ahorita Hay un gas ahí delante ¡Míralo ahí! ¡Corre, Kenny! ¿Gast dónde? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, cuánto le he visto! ¡Ah! ¡Mamá huevo, mamá, 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 huevo, mamá��고, mamá huevo, mamá, rieno, miradito ¡Aaaah! ¡Damé eso,iggs archaeological ¿Qué te deje? El cuerno que te deje ¿Me dieron algo, a ver? A ver si Warmon Cuerno amoníaco A la madre ¿Yo de coña te fuiste? Marico, tú no me tomas suerte Hay que subir pa acá Sí, pero de acuerdo Siempre subo con bloque, ahora no tengo bloque Ah, ese Tampoco tengo bloque, pero puedo minar Ay, coño Te llaman muchacho marico ¿Dónde es Rupert? Marico, pero camina, ¿qué? ¿Estás esperado? ¿Qué? Ni has de respirar en el microfono, mamá, no veo No soy yo ¿Es Bebo? Sí ¿Bebo? ¿Estás respirando en el microfono? No No, Bebo, sigue, 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 sigue Es Bebo, es Bebo, es Bebo Sigue, sigue, no pares ¡Bebo, pero bueno! Hay un amigo tuyo aquí arriba Es que yo no entiendo, yo no entiendo ¡Aaaaa! ¡Pfff! ¿Por qué me pega, Bon? Se te paga el perro, no te paga yo Yo soy fan Es un perro ¡Bebo, ya! ¡Respira el microfono, maldito! ¡Ah, verga, pues! ¿Y qué? ¡Me muero, mamá huevo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿A respirar, Bon? ¡No moda! Desprendeció oxígeno ¡Ja, ja, ja, ja! A tu parla, Petit Pero no se necesita que respira y en el microfono, marico ¡Maldito, maldito perro! Lo bueno que tú tienes robo de vida, que no Hacer a tu tever más muerto que muerto ¡Pfff! ¡Estás más muerto que muertín! ¡Maldito! ¡Maldito! ¿Qué? 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 ¿No? Sí O sea, con un lag Yo no recuerdo para dónde fue que yo cogí ahora Se fue para aquí, se fue para el otro lado ¿Kenny está hablando con nosotros en el pasado? ¡Kenny está, compadre! ¡Kenny va en otra línea temporal! El kenny va en otra línea temporal ¡Yo lo estoy escuchando bien, mamá huevo! ¡Gracias!